Señoras y señores, hoy yo voy a hablar aquí, mire, ya yo no puedo aguantar más el secreto, no hay nadie en este país, no hay nadie en este país que sepa lo que yo sé. Ahora de la noche a la mañana han salido los federales, que yo creía que eran los más que sabían, pero yo no sé ni qué es lo que está pasando aquí, parece que no son los más que saben, y ahora le están echando la culpa y le están echando los 20, y voy a explicar por qué, al que conocidamente le llaman el manco, Rivera Seijo. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, esto llora ante los ojos de Dios. Aquí está pasando algo, pero yo voy a decir qué es lo que está sucediendo. Yo les voy a contar toda la vida y milagro y cómo es que llega el manco aquí y cómo es que tratan de usarlo. Señoras y señores, me sorprende mucho que el señor Fraticelli y la señora Rosemilia Rodríguez se hayan prácticamente prestado para esto. Y digo prestado porque no tienen jurisdicción, y no solamente no tienen jurisdicción, vamos a suponer que tuvieran jurisdicción. Mire, hay que consultar las cosas con el secretario de Justicia de Puerto Rico porque se supone que se trabaje en equipo. Señoras y señores, ahora sí que digo, como dice nuestro gran amigo Rubén Sánchez, esto no me huele, esto me apesta a peje de Maruca. Señores, miren, el viernes los federales, como lo presentamos aquí, se presentaron en la casa de Ana Cacho y allí, ¿cómo se llama? A la casa del doctor Pagán, que Frankie y Jay, lo había, lo había, este, don Benjamín Pagán, sí, lo había entrevistado. Déjame verles un momentito. Ahí están los, 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 los. Y entonces, mira, vamos a poner los señores cuando ya está, cuando ya está la ventana esto, cuando, cuando el, 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 ¿cómo se llama él? Uno de los fiscal, de los agentes. De los agentes, sí. Este, lo, 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 bien, aparentemente tenían una persona allí. Señores, una, me están diciendo de que aparentemente legalmente era el manco que estaba allí. Yo no creo que hacía el manco esto porque me informan que aparentemente los federales lo dejaron en otro lado. Dicen que allí era un, un familiar, un familiar posiblemente de Ana Cacho. Esa fue la persona que usted dijo y se dio cuenta de que había dentro. Claro. Dentro de un vehículo. Claro que sí. Y abrieron el cristal. Déjame verlo, déjame verlo. Vamos a verlo. Mira, él va allí. Ahí está. Y ahí está. Mira el cristal bajando. Es correcto. Es correcto. Y ahí lo suben. Eso es. Como que algo, y yo no creo que el manco sea el que, el que esté ahí. Pero señoras y señores, la indignación no se hizo esperar. Héctor, Guillermo Somoza y la fiscal Wanda Casiano. Sí. Están que prenden de medio maniguetazo con el FBI, entiéndase, los federales, doña Rosemilia Rodríguez y Luis Fraticelli. Vamos a ver en entrevista hoy de Frankie Jay lo que dice la fiscal Wanda Casiano sobre esta situación. Adelante, Frankie. Me encuentro con la fiscal Wanda Casiano, fiscal del caso Lorenzo. Buenas tardes, fiscal. Su primera reacción a la intervención de los federales o el operativo federal el pasado viernes en Dorado del Mar. Buenas tardes para ti y para la Comay y todo el público que se da cita con ustedes diariamente. Mi reacción es la siguiente. Las autoridades estatales y federales han trabajado al unísono, han trabajado como equipo en múltiples ocasiones. En este caso en específico, nosotros anteriormente ya habíamos mencionado que la jurisdicción del caso es puramente estatal. Habíamos también mencionado que en una ocasión se le solicitó bien brevemente una ayuda a las agencias federales. ¿Para los números telefónicos o algo que tenía que ver con los teléfonos? Para los números telefónicos, básicamente. Al final, nosotros mismos obtuvimos por otros medios la información y no se le requirió intervención adicional. Lo del viernes nos sorprendió, nos tomó por sorpresa, toda vez que al no contar con jurisdicción, pues entendíamos que no iban a intervenir. Además nos toma por sorpresa porque en esta ocasión no trabajaron como equipo, porque no fuimos consultados, no fuimos notificados de las acciones que iban a tomar. Por ende, nos sorprende, nos preocupa y obviamente tomó o movió a la acción del señor secretario para tomar control, tomar acción sobre esta actuación de ellos. ¿De qué forma y manera afecta esta acción de los federales el caso? ¿Podría afectarlo malamente? Lo que vamos a informar es que en este momento nos reunimos y estamos evaluando las posibles consecuencias de estas actuaciones y cómo de alguna manera, si alguna, podría afectarse el caso, especialmente en un día en corte y estamos trabajando con eso. A este momento no tenemos una contestación específica.